Veremos a continuación cómo empezar a entender el uso de los formatos que podemos imprimirle a un texto. Dejaremos de lado por el momento la explicación del primer botón y el campo contiguo, ya que los mismos afectan en general a la configuración de las variables que explicaremos a continuación. Desde el segundo campo podemos elegir la fuente o tipografía y en el tercer campo el tamaño de la fuente. Podemos proceder de dos maneras, eligiendo antes de escribir el tipo de fuente y tamaño. Desplegamos el menú correspondiente a fuente y elegimos algunas que pueden apreciarse como se verían. Hacemos lo mismo con el tamaño. También podremos escribir el texto para luego proceder a cambiar el mismo. Para ello seleccionamos sombreando el texto y aplicamos los cambios. Tomemos nota en este caso que cada vez que elijamos un formato determinado, todos los textos siguientes mantendrán esa configuración a menos que procedamos a realizar nuevos cambios valiéndonos de cualquiera de los métodos empleados en esta lección.